¿Cuántas importunciones? La caracterización principal de esta marcha es que no vamos a permitir los pactos que se pueden generar entre gobierno y derecha, no vamos a permitir una desmunicipalización pactada, queremos una desmunicipalización real, una desmunicipalización completa. No a medias como se ha planteado en la Cámara del Cineo y no a medias como se va a votar hoy día. Nosotros no, como reitero, no estamos a favor de una desmunicipalización que se pacte con las mismas personas que generaban la precariedad de la educación, que generaban este sistema municipalizado hace 30 años y que el día de hoy, mágicamente, quieren que la educación avance, pero no bajo su término. Queremos una desmunicipalización real y una completa. Actualmente salimos a movilizarnos en esta jornada de protesta. Vamos a decir más fuerte no al pacto de la derecha y la nueva mayoría para terminar con la desmunicipalización. Nosotros estamos apostando, siempre hemos apostado incluso a construir un proyecto que sea transformador y lamentablemente vemos el accionar del gobierno que solo se preocupa de pactar con los mismos que municipalizaron la educación y que nos tienen una precarización tremenda. Así que llamamos a la ministra, a la presidenta de la República, a que por una vez por todas reciba a los estudiantes y que esta desmunicipalización sea efectiva.